Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Regocijémonos de que seguimos vivos y estamos caminando día a día en el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En este bellísimo bosque vamos a rezar el Padre Nuestro en latín. Adiós Padre. Pater Nostro quiesi in celis, santificetur nomen tum, abbeniat rednuntum, fias voluntas tua, sicut in celu et in terra. Panen nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne not inducas intentationen, sed liberanos a malo. Amén.